Y pensar que te quería No seas marica en esa vida No seas marica en esa vida ¿A dónde andas perdida? Un brindis por la bandida Un brindis por la bandida Así es la vida en subida y embajada Desde ahora ya no me importará nada A tu amor ya lo mandé hasta la chingada Fue bueno mientras duró Como una buena balada Esta noche me emborracho Ya no me importan tus cachos Hoy aquí ya nació un borracho Voy a tomar como los machos Para olvidarme de ti De todo el tiempo que te invertí Suertes que te digo Y nos vemos por ahí Y que me traigan otra botella Pa' olvidarme de ella Ojalá que sea feliz Para que no vuelva Que tonto fui yo Que me enamoré sin conocerla Antes te quería Pero ahora solo siento rencor Si me cambiaste por dinero Si me cambiaste por dinero mi amor Me hiciste un favor Así es la vida en subida y embajada Desde ahora ya no me importará nada A tu amor ya lo mandé hasta la chingada Fue bueno mientras duró Como una buena balada Y pensar que te quería Uno si es marica en esta vida A donde andas perdida Un brindis por la bandida Así es la vida en subida y embajada Desde ahora ya no me importará nada A tu amor ya lo mandé hasta la chingada Fue bueno mientras duró Como una buena balada Suena la bass Yos Palacios Esta es pa' vos Así es la vida De aquí hasta la luna